Hola, te habla tu fitness coach Desmond Santiago y estás viendo un video más de la serie de ejercicios. En este caso estaremos hablando de ejercicios para hacer en la comodidad de tu hogar cuando tienes poco tiempo, cuando tienes poco espacio o meramente no tienes equipo con que entrenar. Estaremos utilizando el peso de nuestro cuerpo. En esta primera secuencia la aprendí primero de uno de mis mentores y amigos, Juan Carlos Santana. Él le llamaba Leg Cranks, con el tiempo otras personas le han llamado Leg Matrix, Leg Complex. Lo que quiero que veas aquí es la secuencia de ejercicio. Yo voy a hacer unos squats, de aquí paso entonces a unos lunges. Pongo mis manos detrás de la cabeza para que mantenga mi postura alineada y no permita que mi torso se recline hacia el frente mientras ejecuto el lunge, que tiende a ser un error común que muchas personas hacen. Cuando hacen el lunge, el cuerpo se va con ello. Y esto mantiene la postura mientras ejecutan el movimiento. Al tener lunge, voy a pasar entonces a un split squat jump, voy a pasar a un ejercicio un poco más explosivo, voy a maximizar mi entrenamiento, que es la clave y la idea de este tipo de entrenamiento. Si te das cuenta, no descanso. Lo que simplemente hago es, o el periodo de descanso que tengo es la transición de un ejercicio a otro. Cuando me detengo, para prepararme, para ejecutar el próximo ejercicio. Uso mis brazos para que me demos momentum, pero también puedo hacerlo con mis manos detrás de la cabeza para enfatizar entonces el área de las piernas, que tengan que trabajar un poco más y no tengan la ayuda de los brazos. Aquí hago squat jumps, estoy haciendo 10 repeticiones por demostración, pero el circuito verdadero, pues, se supone que se hagan 24 repeticiones por cada uno de estos ejercicios que viste aquí. Aquí entonces, en esta transición, estoy haciendo un ejercicio como el push-up. Si no puedes hacerlo completo, puedes poner las rodillas en el piso, y si no, pues, puedes inclinarte o hacerlo contra la pared en una superficie un poco más alta. Lo que quiero que veas es la transición. De aquí paso entonces a un alternate knee-tock, no tuve que moverme, por lo tanto, pues, maximizo mi tiempo, aumento la intensidad del entrenamiento y voy a ver los resultados que estoy buscando más rápido, porque aumento la intensidad. Acuérdate que la intensidad es rey. Y de aquí paso entonces a un squat and thrust. Me mantengo en el mismo sitio. El único cambio que estoy haciendo es que estaba en el piso y ahora me estoy parando. Entonces, tremendo ejercicio cardiovascular y, como mencioné antes, maximiza tu entrenamiento, que es la clave y la idea de este tipo de entrenamiento. Aquí entonces estoy haciendo un ejercicio bien tradicional, bien fácil de hacer. Es un jumping jacks, una muy buena alternativa para ejercicio cardiovascular, específicamente cuando no brincas cuica, cuando quizás está lloviendo afuera y no puedes irte a correr. El jumping jacks es perfecto para esto. De aquí lo estoy combinando entonces con un squat and thrust, pero le añadí un push-up a diferencia del video anterior donde viste que solamente hice squat and thrust. Entonces estoy haciendo, se puede decir dos ejercicios en uno, en realidad son más, porque estoy utilizando todo mi cuerpo. Cuando tú entrenas movimientos, pues vas a quemar más calorías por ejercicio y por lo tanto vas a ver los resultados más rápido. Aquí entonces voy a trabajar quizás un poquito más el balance y la estabilidad. Por lo tanto no me puedo mover tan rápido como quisiera. Tengo que concentrarme y enfocarme más a la hora de hacer el ejercicio. Y en la combinación de estos dos ejercicios, estos dos movimientos, estoy trabajando la parte posterior de la pierna aquí y la parte de al frente ahí. Y ese ejercicio lo voy a continuar, lo puedo hacer por repetición y voy a hablar de algunas variables que pueden utilizar. Aquí ves que me da un poquito de trabajo hacerlo y tengo que concentrarme y enfocarme. Pero estaré hablando de varias variables que puedes utilizar con cada uno de estos circuitos que viste en este video. O si quieres crear los tuyos, pues diferentes alternativas que tengas para hacer y eso lo haré después de este video. Estoy combinando entonces el One Day Guard Y L y Lunge con un Hand Walking Push Up. Esto es una regresión quizás del Squat and Thrust con Push Up que viste en el video anterior. Para aquellos que no pueden hacer, o si no pueden hacer el Squat and Thrust, pues esto es una muy buena alternativa. Estoy trabajando todo mi cuerpo aquí. Cuando camino hacia atrás con los brazos, estoy trabajando la estabilidad de los hombros. Cuando estoy extendido completamente, pues tengo que contraer la parte del frente y parte de atrás de mi cuerpo para mantener mi postura. Y me mantengo en continuo movimiento. Si te das cuenta, no he parado. Solamente paro para prepararme para el próximo movimiento. Y de aquí entonces voy a hacer una alternativa del Jumping Jack. No meramente tienes que limitarte a hacerlo como tradicionalmente se hace o como usualmente lo conocemos. Puedes darle un poquito de variedad y toque personal a tus entrenamientos. Y de las variables, pues ser creativo. No está aquí, pero tienes que ser creativo. El ejercicio siempre mide beneficio contra riesgo. Si el beneficio es mayor, ¿qué riesgo? Hazlo. Si el riesgo es mayor, no te recomiendo que lo hagas. Utiliza repeticiones. Varía, puedes trabajar de 10 a 24 repeticiones por ejercicio. Puedes hacerlo por tiempo donde termines X cantidad de tiempo. Ya sea 20 segundos para hacer los Squats, 20 segundos para hacer los Longers, etc. O haz un circuito entero y ve cuánto tiempo te toma. Y luego trata de hacerlo de nuevo en menos tiempo. Puedes hacerlo descendiendo donde empieza haciendo 10 de cada uno del ejercicio. Después 9, después 8, hasta llegar a 1. O al revés, ascendiendo. Si te gustó este video, dale like. Y no olvides de suscribirte a mi página web de asunsantiago.com-s con tu nombre y email.